Hola, soy Lorenzo de atareao.es y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes instalar Docker en modo rootless Y te estarás preguntando, ¿qué es esto del modo rootless? Bueno, pues tan sencillo como eso, rootless, sin root Es decir, fuera de tonterías, en general siempre he instalado Docker, siempre he instalado Docker En la mayor parte de las ocasiones he instalado Docker directamente como root Y luego tienes que asignarle a tu usuario permisos para que pueda hacer sus cositas Para que pueda trabajar y para que pueda pertenecer al grupo Docker Y no solamente esto, sino que te encuentres en una situación en la que en un momento determinado Dado que Docker está funcionando como usuario root, puede ganar suficientes privilegios como para hacer cosas que no debería hacer Así que lo suyo es instalarlo en modo rootless Lo que sucede es que hay, por ejemplo, algunos inconvenientes Entre ellos, por ejemplo, que Docker, el modo rootless, no se introdujo hasta la versión 19.03 Y evidentemente esto es un problema Y luego, no solamente esto, sino que además de introducirse como modo, como se llama, rootless O sea, no estaba de forma definitiva, sino que se introdujo primero como forma experimental, etc. Pero bueno, vamos a meternos ya y vamos a probarlo Para esto lo que voy a hacer es, a partir de ahora, instalarlo todo en el servidor virtual que monté hace unos días En DigitalOcean, pues lo que voy a hacer es levantar todo esto también con modo rootless Para que veas cómo se hace Así que vamos al lío Te indico que en las notas del vídeo dejaré un enlace a la página web Donde voy a poner todas las instrucciones que voy a ir introduciendo Así que nada Bueno, todas no, porque esta primera Que es básicamente SSH DigitalOcean Vale, ya estamos aquí en DigitalOcean Si te das cuenta es prácticamente igual Esto ya lo configuramos en el vídeo anterior Es prácticamente igual uno que otro Lo único que le he puesto aquí es una olita Para saber claramente que estamos en este y no despistarme Que de vez en cuando me despisto Vale, lo primero que nos dice como prerequisitos a la hora de instalar rootless Es que tienes que tener instalado Voy a hacer una cosa Bueno, no hace falta New uidmap Como no está, ves sudo apt install uidmap Oh Ah, la contraseña aquí era Creo La he dejado ahí, eh La he dejado ahí para que todo el mundo pueda verla Ya la cambiaré A ver si nos lo instala Vale, dice que no tenemos que reiniciar nada Que está todo fantástico Ahora ponemos nuestro usuario Que es la otra id-u Nuestro usuario es el usuario Mi usuario es El usuario Perdón, me he dejado aquí la mitad ¿Vale? Y en el grupo También Sub 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 G Vale, estas son otras de las condiciones que nos dice que Tanto etc sub id como contienen al menos 65.536 valores subordinados Que es este numérico de aquí Con lo cual esto lo cumplimos Así que Nada Vamos a los Uy Vamos a instalar Los prerequisitos Entonces Lo primero es sudo apt Install menos i de bus User Session Fantástico Lo tenemos instalado Ahora ya vamos directamente a instalar A instalar Docker De modo Rootless Entonces para esto simplemente Me voy a copiar Esto A ver un momento Un segundito Bueno Vamos a hacerlo así Utilizando el script Que nos proporciona directamente Que nos proporciona directamente Vale Ahora lo que nos dice es que Nos tenemos que asegurar que estas variables de entorno Están establecidas en base rc Así que Vamos a hacer lo siguiente Bueno Yo me he pasado de listo Base rc Y aquí al final Como tenemos algunas cositas Pues vamos a añadir estas dos más Vamos a poner aquí un pequeño comentario For Tiririn Tintin For docker Vale Y ahora vamos a instalar Docker con Systemd Entonces systemctl-user Start docker Systemctl-user Status docker Pues ahí lo tenemos levantado con nuestro usuario Hay otro modo que también te permite hacerlo Que es sin systemd Pero la recomendación que hacen es con systemd Y ahora lo siguiente Es habilitarlo en el inicio Que esto es Una cosa Yo lo he hecho bien, ¿no? Sí Perfecto Systemctl User enable docker Con esto tendremos Y luego Sudo Login CTl Enable Linger Dollar U Am Al Siguiente paso Es la parte del cliente Entonces para la parte del cliente Tendremos que hacer lo siguiente ECO DOLLAR Docker host Ahí lo tenemos Lo que vamos a hacer Para esta operación Es hacerlo Exactamente igual Que lo hemos hecho hasta ahora Que es con BASRC BASRC Bueno, no, claro Ya lo tengo puesto Qué fenómeno Vale, pues aquí Se supone que ya podemos Poner en marcha La cosa Docker Run Menos D Menos P 8080 2.80 Nginx Como no tiene Nginx Se lo va a traer Y lo va a levantar Lo va a levantar En el puerto 80 80 Vale Nos hace falta A ver Windows 8 Windows 9 Vale Vamos a levantar aquí Firefox Docker 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 no Vamos a hacer un Net Stat Menos Grab Listen Ah Aquí está ¿Ves? Esto era lo que yo quería mostrar Que está levantado ya en el puerto 80 Lo tenemos O sea, lo tenemos levantado Y escuchando en el puerto 80 80 Se supone Se supone Que si Yo recuerdo Ahora si era servidor Linux .es 2.80 80 Vamos a acceder a DigitalOcean Un segundito No lo tengo Pues no está en esta No lo tengo En esta A ver Windows M Deshabilitar Teclas No lo tengo Pues si, es servidor Linux .es Y está apuntando A este Y se supone Que esto está funcionando Vamos a echarle una mirada Al log Docker Compose Docker Compose No Docker Logs Menos F Esperate Docker PS Docker Logs Menos F No Pues si Sudo U F W Status Efectivamente Es lo que tiene Es lo que tiene Porque no estábamos llegando Al puerto 8080 Y esto es lo que he hecho aquí He habilitado el firewall Porque el puerto 8080 Lo tenía deshabilitado Por firewall Entonces lo que vamos a hacer es Sudo UF W Status Le he puesto Allow Dis A ver Esperate que esta nunca me acuerdo UF W So So no es Sudo La que yo quiero ahora Status No me lo muestra Ah vale Status Vale aquí me los muestra Lo que voy a hacer es borrar Estos Los V6 Los voy a borrar todos Que es Sudo U F W Delete 8 Yes Delete 7 Yes Delete 6 Yes Delete 5 Yes Status Vale Ahora solamente me queda en el 8080 Y ahora lo que como ves Ahora está funcionando perfectamente Ya hemos visto que Que con esta solución de Nginx Funciona perfectamente Y ahora lo que vamos a hacer es Vamos a borrarlo Para que veas Que efectivamente Esta era la cosa Le decimos que yes Y ahora Le decimos que nos devuelva Bueno Ahora ya lo tiene cacheado Con lo cual No puedo hacer gran cosa A ver si lo abro Como Una ventana privada Hemos dicho que Servidor Linux .es Dos puntos Aquí ya no me lo devuelve Aquí no me lo devuelve Precisamente por eso Porque Tenemos aquí Nuestro queridísimo amigo Si ahora lo volvemos a añadir Vamos a añadirlo con TCP Al añadido los dos Bueno Lo borramos No pasa nada Sudo UFW UFW Delete 5 Decimos que yes Y ya lo tenemos Perfectamente funcionando Aquí ya lo tenemos Todo funcionando Y ya lo tenemos funcionando Ya has visto Lo fácil y sencillo Que ha sido Instalar Docker Serverless Nos queda Una cosita más Ya que nos ponemos Vamos a instalar Además ya que Tenemos instalado Docker Compose Plugin Vamos a ver Aquí no se calienta Nadie la cabeza Directamente con Sudo Docker Compose Plugin Pues vamos a instalarlo así Esto es Sudo APT Install Docker Compose Plugin Pues no existe No lo encuentra Por listo Por listo Vamos a ver Manualmente Vale Pues vamos a hacerlo así Esta Este Docker Compose Es diferente Del Docker Compose Que normalmente Puedes encontrar Por ahí Vale Pues ya lo tenemos CD CD .docker Vale Ahí está Plugins Y ahora lo que vamos a hacer Si lo encuentro Esto lo añadiré también A las notas del podcast Digo A las notas del vídeo Para que puedas acceder fácilmente Vale Le damos Permisos de ejecución Y creo que nos queda todavía alguna cosita más Vale Vale Docker Compose Version Ya para comprobar que todo ha ido correctamente Docker Compose Version Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Con este ya lo tenemos Todo perfectamente hilado Ahora ¿Qué es lo que nos O sea ¿Qué es lo que nos quedaría Para tenerlo ya perfecto? Pues Lo que nos quedaría sería instalar Un proxy Porque como has visto Como has visto He tenido que instalar He tenido que ir abriendo puertos He tenido que abrir el puerto 8080 Pero claro Esto no tiene mucho sentido Lo que tiene sentido de verdad Utilizar el puerto 443 Para hacer todo esto Y no solamente esto Si te das cuenta ¿Qué es lo que nos aparece aquí? Pues básicamente Lo que nos aparece aquí Me he dejado esto Servidor Linux.es 2.8080 ¿Qué es lo que nos aparece? Pues que no tenemos La conexión segura Hay que Securizar la conexión Entonces Para securizar la conexión Lo más interesante Es Instalarle Un proxy inverso Y esto lo vas a ver En el siguiente vídeo Que te mostraré Cómo puedes instalar Un proxy inverso De forma súper sencilla Además te voy a mostrar Cómo puedes instalar Tres proxys inversos Cómo puedes instalar Caddy Cómo puedes instalar Traffic Cómo puedes instalar Engine Engine X Proxy Manager Los tres Y luego ya Eres tú el que elegir El que decides Qué es lo que quieres Si quieres uno El otro El otro Pero vas a ver Que es tremendamente sencillo Y poco más Esto es un poco Lo que quería contarte Esto es un poco Lo que quería que vieras Y ya has visto Que esto ha sido Coser y cantar Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego Voy a poner la musiquilla Del final y todo Hombre Ahí está Esta Hasta luego